El centro de la Semana Santa es Cristo Jesús, la persona del Señor. Con Él queremos vivir esta semana y Él santifica nuestros días, nuestras jornadas. Y por eso yo quiero proponerles cinco elementos con Cristo Jesús para esta semana. Primero, el perdón. Es necesario que busquemos en Jesús el perdón y que aprendamos de Él a perdonar a quienes nos hacen daño, a quienes nos persiguen. Segundo, es muy importante que aprendamos de Jesús a orar. Lo veremos en el huerto de Getsemaní, lo veremos en oración permanente y este es el año de la oración como lo ha querido el Papa Francisco. Por lo tanto, intensifiquemos nuestra participación en los templos y también en la vida de oración de nuestros hogares. Tercero, es muy importante que nosotros en esta semana tomemos la Biblia en nuestras manos, la llevemos a nuestro corazón, de tal manera que siguiendo los textos que nos propone la iglesia, nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo a través de la Sagrada Escritura. Cuarto, vivamos la vida sacramental, porque a través de los sacramentos recibimos la gracia, el sacramento del perdón, el sacramento de la Eucaristía y así se renueva nuestra condición bautismal. Y finalmente, quinto punto, es necesario que durante la Semana Santa y prolongando esta gracia recibida durante la Pascua, nosotros nos comprometamos al servicio misionero. Hay alguien que necesita que le anunciemos con la vida, con el testimonio que Cristo murió y Cristo resucitó. Tomemos los cinco puntos para nuestra vida, el perdón, la oración, la palabra de Dios, los sacramentos y el servicio misionero. Que el Señor nos dé una semana muy santa y fructífera. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.